Bienvenido a Sunday Premarket, un programa de tardes de dinero, donde te explico cada domingo las claves para seguir los mercados financieros durante la semana que viene. Y empezamos como siempre con un pequeño resumen del SP500. Como veis hemos vuelto a testear los 3000 puntos. La semana anterior despegamos hasta alcanzar los 3200, lo que se ha convertido ahora en una resistencia. Y hemos vuelto a bajar a los 3000 puntos, que lo más probable es que actúe como soporte. Veremos durante la semana siguiente si seguimos por encima de los 3000 o bajamos ya hacia los 2000 puntos. Y eso marcará de forma muy clara el sentimiento que hay en el mercado. Si me preguntáis a mí mi opinión es que durante los primeros días de la semana volvamos a subir, nos encontremos con la resistencia de los 3200 y volvamos a bajar. Esta es la media móvil de 25 días y como veis en otras ocasiones ya ha rebotado en esta media. Y esto es lo que pasó aquí más o menos el jueves-viernes, que al tocar la media móvil de 25 o 20 días rebota hacia arriba. Pero la resistencia de 3200 creo que será complicada de superar. Veremos qué ocurre. Vale, en segundo lugar os comparto cómo ha cambiado la posición de la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, cómo ha cambiado respecto a abril. En abril lanzó este comunicado y ahora en junio ha vuelto a lanzar más o menos el mismo comunicado, pero cambiando algunas cosas. En el de abril podemos ver que está con un sentimiento mucho más negativo que ahora. Ahora pone, la Reserva Federal se compromete a utilizar todas las herramientas a su alcance para ayudar a la economía de Estados Unidos. Y más abajo, el virus y las medidas tomadas para proteger la salud pública están produciendo, es lo que decía antes, y han producido un declive en la actividad y empleo del país. Es lo que dice ahora. O sea que ahora está hablando en pasado, como que ya han producido el declive y ahora pasamos a la recuperación. Y antes también decía aquí abajo, los problemas con la actividad económica aquí y en el resto del mundo han afectado fuertemente las condiciones financieras. Y ahora lo cambian por la situación financiera ha mejorado en parte debido a las medidas tomadas. Es decir, toma todo un tono mucho más positivo que en abril, como es normal. Aquí siguen manteniendo los porcentajes alrededor del 0% o 0,25%, lo que es interest rates muy bajos. Y por último dice que va a ayudar aún más a empresas y a la ciudadanía en general. Luego también quería comentar cómo existe la posibilidad de que los pros de Wall Street, así los llaman, estén jugando con los retail investors, que seamos nosotros, los inversores individuales. Y lo que hacen muchas veces es mucho volumen en pre-market, lo que sube el precio de acciones que en principio no tendrían por qué subir. Acciones malas, podría ser, aquí hablan de Hertz, que está en bancarrota por cierto, y por ejemplo American Airlines, que está en una posición financiera muy grave, muy mala. Y lo que hacen es inflar los precios en pre-market y cuando se abre el mercado, nosotros que somos los inversores, los retail investors, pues la gente ve que está subiendo el precio de estas acciones y se pone a comprar. Y ahí es cuando ellos venden. Entonces lo que nos dice un poco es que, bueno, escuchadlo. La idea de Hertz, básicamente una empresa bancarrota que ahora está preguntando al juez si puede vender un millón de dólares de stock. ¿Puedes comprar ese stock? La pregunta es, ¿pueda P.T. Barnum convertir el CEO? Estoy mirando a ver... ¿Quién es? ¿Es P.T. Barnum? No, es alguien más. ¿Cómo te gusta eso? ¿Por qué? ¿Puedo decirle el montón de management? ¿Puedo traverle el precio de Indonesia? ¿Por qué, puedotitle en dollars? ¿א advice? There's a possibility that's worth nothing. I mean, it's kind of funny when you think about it, Andrew. If it weren't, like, people were actually going to lose a lot of money. It's bankrupt. Okay, help me with this one then also. American Airlines. Oh, you know, I was looking at American. That's a funny one. I mean, American, which, by the way, I was in the illusion that the CEO of Boeing was saying, well, I'm not going to make it. They got $5.8 billion in total payroll support, $4.1 billion in repairs to grant, $1.7 billion in repairs to loan. They came out with numbers today. They were down 90%. I know you guys were saying, listen, there's a silver lining. But, you know, I mean, 90%. If you're buying a stock, I guess you thought they were going to come in down 100%. Now, this has been going on for a couple of days. Now, I don't know who does it. You go and you buy these stocks early on. You foment, and that is a technical term, as you know, Andrew. You foment interest, and then you hope that people come in who are, again, using a P.T. Barnum-like strategy. And not, by the way, a Warren Buffett strategy. I often confuse. Lo que dice un poco es que no nos dejamos llevar por las subidas o bajadas del mercado. En mi opinión, no hay que mirar tanto el precio, sino el valor de la empresa, ¿no? Hay que estudiar un poco más cuál es la posición financiera de la empresa, cuáles los próximos 3, 4, 5 meses, cómo va a evolucionar, cómo va a arreglar su posición financiera, si la tiene mal, y de ahí decidir si se hace la compra o no. No tanto en base a cómo ha cambiado el precio en los últimos 5 días. Y por último, los earnings para la semana siguiente. Tenemos, muy interesante, earnings todavía no se ha anunciado la fecha, pero será o esta semana, el jueves, o la siguiente. ¿Vale? Todavía no lo han anunciado. Y serían los earnings del segundo cuártel de Carnival Corporation, la empresa de cruceros de la que tanto se habla, y nos podrá dar una idea muy buena de cómo se va a afectar todo el sector. Como veis, en Q1 los beneficios ya fueron más pequeños que lo que estaba pensado, y en el Q2 se espera ya un desastre. Earnings per share, menos 1,76 dólares. Y así seguirá en negativo todo lo que queda de 2020 hasta la entrada de 2021. Esto es lo que se espera. Entonces, cuando lo publiquen, veremos cómo cambia todo esto. Y si es mejor que las expectativas, pues el precio de la acción subirá probablemente. Y si es peor, bajará. Así que muy atento a los resultados de Carnival. Esto es todo. Buena semana, que invirtáis bien, y nos vemos en la próxima tarde de dinero. Un saludo a todos.